Desde Política en Forma, feliz día del amigo. Y les quiero desear con esto, recordando que la amistad entre el hombre y la mujer debe existir para que exista una fraternidad en un pueblo, el respeto y hasta la justicia, porque si hay amor y hay respeto, hay justicia verdadera. Ese es el ejemplo que dimos nosotros con Adrián en este programa, que realmente le agradezco que me haya insistido tanto de hacerlo conmigo y que se haya preparado como buen profesional, buen hombre, buen caballero y un muy buen amigo, que siempre lo voy a extrañar y voy a valorar todo su franqueza, su honestidad y también el decir qué clase de persona soy yo, tan transparente y honesta que por eso me hicieron tanto daño. Así que para ello quiero dejar un pedacito de esta canción que desde que ya no está es la canción que más recuerdo y que a veces tarareo cuando lo quiero recordar. Cuando un amigo se va queda un espacio vacío que no lo puede llenar que no lo puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río cuando un amigo se va una estrella se ha perdido la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido cuando un amigo se va se detiene en los caminos y acá dejo para acordarme que el día de la estrella de Belén fue la última conversación y hasta ahí con mucho cariño mucho amor siempre te vamos a recordar gracias Adrián